El niño creció y un día fue a ver a su padre que andaba en el campo con sus trabajadores. El niño se quejó y le gritó a su padre, ¡ay, mi cabeza, me duele la cabeza! El padre le ordenó un sirviente que llevara al niño a donde estaba su madre. El sirviente lo levantó y se lo llevó a la madre. Ella lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía, pero a esa hora murió. La madre subió al niño a la habitación del profeta y lo puso sobre la cama. Después salió, cerró la puerta, llamó a su esposo y le dijo, préstame a uno de tus sirvientes y también una burra. Necesito ir rápidamente a buscar al profeta. Enseguida vuelvo. El esposo le preguntó, ¿por qué vas a ir a verlo? Hoy no es día de fiesta religiosa. Tampoco es sábado ni hay luna nueva. La mujer respondió, yo sé lo que hago. La mujer ordenó que prepararan la burra y le dijo a su sirviente, apura al animal, que no se detenga hasta que yo diga. La mujer partió y fue a ver al profeta que estaba en el Monte Carmelo. Cuando Eliseo la vio, le dijo a su sirviente, mira, allá a lo lejos viene la señora del pueblo de Sunem. Corre a recibirla y pregúntale cómo están ella, su marido y su hijo. Cuando Jesse se lo preguntó, la mujer respondió que estaban bien. Pero cuando ella llegó a donde estaba Eliseo, se arrojó a sus pies. Jesse entonces se acercó para apartarla, pero Eliseo le dijo, déjala, ella está muy pero muy triste y Dios no me ha dicho qué sucede. Entonces la mujer le dijo a Eliseo, yo no le pedí a usted un hijo. ¿Acaso no le dije que no me engañara? Eliseo le ordenó a Jesse, prepárate, toma mi bastón y vea dónde está el niño. Si te encuentras con alguien en el camino, no lo saludes. Si alguna persona te saluda, no le contestes. Cuando llegues, coloca mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño le dijo a Eliseo, juro por Dios y por la vida de usted que no volveré a mi casa si no me acompaña. Entonces Eliseo se fue con ella. Jesse llegó más rápido que ellos y puso el bastón sobre la cara del niño, pero este no se movió ni dio señales de vida. Jesse regresó para encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no se mueve ni reacciona. Cuando Eliseo llegó a la casa, vio al niño que estaba muerto y tendido sobre su cama. Así que entró en la habitación, cerró la puerta y se quedó a solas con el niño. Después de orar a Dios, subió a la cama y se tendió sobre el cuerpo del niño. Puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. En cuanto el cuerpo de Eliseo tocó el del niño, este comenzó a revivir. El profeta se levantó y caminó de un lado al otro de la habitación. Después volvió a tenderse sobre el cuerpo del niño. Este estornudó siete veces y después abrió los ojos. Eliseo llamó a Jesse y le dijo, llama de inmediato a la madre. El sirviente llamó a la madre y cuando ella llegó a donde estaba Eliseo, este le dijo, aquí tienes a tu hijo. La mujer se acercó y se arrojó a los pies de Eliseo. Luego tomó a su hijo y salió de la habitación.